Esta es nuestra imagen del día. Tremendo lío armó la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral cuando, tras pretender evitar la transhumancia electoral, convirtieron en un arroz con mango las inscripciones de ciudadanos de bien. Hoy, si usted consulta la página de la Registraduría, puede darse cuenta que de pronto no está inscrito en ningún puesto de votación, ni donde votó la vez pasada, ni donde lo inscribió ahora. Dígase lo que se quiera decir. Las complicaciones podrían presentarse el día del debate, con la sospecha de quienes perdieran, que seguramente creerán que buscaron favorecer a sus adversarios. Muy buenas noches. Estas son las noticias de las 6 y 30 por aquí por Telecaribe. Las noticias de la región, Colombia y el mundo están aquí y ahora. Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Somos una región comprometidos con la verdad. Y como siempre, recuerden que estamos en nuestro canal aliado como www.lasnoticias.co. En Facebook nos pueden encontrar como las noticias de Telecaribe 630. Y en Twitter como arroba las noticias 630. Aquí están los titulares que en el día de hoy están haciendo noticias. 23.000 uniformados garantizarán el orden durante el debate electoral del próximo domingo. A partir de mañana, prohibición del porte de armas hasta el próximo 27 de octubre. Ley seca desde el sábado a las 6 de la tarde hasta el lunes a las 6 de la mañana. En 2.368 puestos de votación podrán sufragar más de 7 millones de habitantes de la región Caribe. Organismos de inteligencia en alerta por influencia del clan Uzuga en el debate electoral en los departamentos de Córdoba y Sucre. 56 son los municipios de alto riesgo electoral en la costa Caribe. No solo son 103.000 candidatos investigados, sino que cada uno tiene hasta 3 y 4 procesos, asegura la Fiscalía. 30 años después, Fiscalía identifica a 3 desaparecidos del Palacio de Justicia. Moradores de barrios de Barranquilla alertan sobre la presencia de la banda del zapatico. Policía, capturen en flagrancia a hombre en pleno acto de sofilia. Y espere nuestra bitácora política. Y en deportes, por segundo año consecutivo, James Rodríguez entre los 23 semifinalistas al Balón de Oro. La información en minutos. Y en las noticias del entretenimiento les cuento que se acerca la noche de los mejores. Esto y mucho más como siempre al final de la emisión. Ya nos vemos. Muchísima atención, noticia de última hora. El Tribunal Supremo de Brasil aprobó la extradición a Colombia de Marcos de Jesús Figueroa García, conocido como Marquitos. Esta persona fue capturada el año pasado en ese país al ser señalado por las autoridades como responsable de los delitos de narcotráfico, porte y tráfico de armas de uso privativo de las fuerzas militares. Y lo vinculan además a una organización delincuencial que operaba en los departamentos de Cesar y La Guajira. Bien, y desde La Guajira el Gobierno Nacional presentó el Plan Democracia para la Costa Caribe, a través del cual busca garantizar la transparencia y seguridad en las elecciones del 25 de octubre. El plan fue presentado por los ministros de Defensa, Luis Carlos Villegas y del Interior Juan Fernando Cristo, junto con altos mandos de las fuerzas militares y la Policía Nacional. Desde Riguacha los ministros del Interior Juan Fernando Cristo y de Defensa Luis Carlos Villegas lanzaron el Plan Democracia para los departamentos de la Costa Atlántica. Los representantes del alto gobierno recordaron que el plan busca garantizar la máxima transparencia, tranquilidad y seguridad en las elecciones regionales del próximo 25 de octubre. Estas van a ser unas elecciones seguras porque va a haber presencia de la fuerza pública en todas y cada una de las mesas de votación, por apartado que sea el puesto de votación en la zona rural o de difícil acceso, allí estará o la policía o las fuerzas militares o ambos. En segundo lugar por el esfuerzo que se ha hecho de depuración del censo electoral, que hace que los ciudadanos puedan tener mayor confianza también en ese censo. El plan fue presentado junto a los altos mandos de las fuerzas militares y la Policía Nacional, al igual que las autoridades administrativas y electorales de la Costa Caribe. La información desde la capital del departamento de La Guajira, con Yuri Reales Magdaniel, las noticias, un compromiso con la verdad. Y en la zona norte del país están dispuestos 2.368 puestos de votación para más de 7 millones de habitantes habilitados para sufragar. La organización electoral tiene todo listo para los comicios desde el 25 de octubre. La Registraduría Nacional anunció que en la región Caribe habrán 2.368 puestos de votación listos y que están divididos de la siguiente manera. En el departamento de La Guajira hay 170 puestos para 551.328 ciudadanos habilitados para votar. En Bolívar hay 521 puestos de votación para 1.481.903 votantes. En Córdoba hay 489 puestos para 1.184.094 votantes. En el departamento del Cesar hay 263 puestos de votación para 731.371 votantes. En el departamento del Magdalena hay 322 puestos para 895.875 personas habilitadas para votar. En Sucre 338 puestos de votación para 652.213 personas habilitadas. Y en el departamento del Atlántico hay 265 puestos para 1.758.953 votantes. En total en la zona norte del país están habilitadas 7.255.737 personas para votar. Por su parte, Youssef Sefair, registrador delegado en el Atlántico, anunció que ante el gran número de denuncias por posible fraude electoral, serán instalados 1.850 equipos de biometría en las zonas denominadas de alto riesgo de fraude en el departamento. Se van a encontrar distribuidas en nueve municipios del departamento, en los cuales contamos en Barranquilla, en Soledad, en Puerto Colombia, en Campo de la Cruz, en Manatí, en Palmar de Varela, en Piojo, Ponedera y Tubará. Y la Policía Nacional investiga si en los departamentos de Sucre y Córdoba algunos candidatos a las alcaldías de varios municipios tienen alguna relación con el clan Usuga. La policía verifica la veracidad de algunas denuncias que se tienen por supuestas presiones que le hiciera el recién abatido Jader Enrique Ari Blandón, alias Boris, jefe del clan Usuga, a candidatos a las alcaldías de varias poblaciones de Sucre y Córdoba. Y se están lanzando las pesquisas o recalentando los elementos que sean necesarios para ver si existe la posibilidad de participación de políticos con este clan Usuga. Con esta información crece la preocupación en Sucre, porque la MOE informó que 11 de sus municipios aparecen en el mapa de riesgo por violencia. Ya se están presentando algunas situaciones de que algunos grupos armados, personas ajenas, están tratando de impedir que algunos candidatos desarrollen libremente su campaña. Para el caso de Córdoba, los candidatos investigados son de ocho municipios y en lo que respecta a Sucre aún no hay mayores detalles. Y tú puedes ser el próximo becario de la Universidad del Norte. Inscríbete en la convocatoria de becas Uninorte y el programa Ser Pilo Paga. Mayores informes en www.uninorte.edu.co Tenemos más noticias. En la región Caribe hay 56 municipios que se encuentran en alto riesgo por posible fraude electoral. En la región Caribe y el resto del país continúan encendidas las alarmas por el alto riesgo de fraude electoral en el que se encuentran algunos municipios a portas de los comicios del 25 de octubre. Según la misión de observación electoral MOE, los departamentos de la zona norte del país no se escapan de la lista de posibles irregularidades. Según la ONG, en el departamento del Bolívar hay 14 municipios en alto riesgo electoral. En el departamento del Cesar hay tres municipios. En Córdoba, siete municipios. La Guajira, ocho municipios. Magdalena, diez municipios. Sucre, con cinco municipios. Y el departamento del Atlántico, con nueve municipios. Para un total de 56 municipios en alto riesgo electoral en la región Caribe. Diógenes Rosero, coordinador de la MOE en el departamento del Atlántico, se mostró preocupado al asegurar que no obstante más de 15.000 cédulas han sido anuladas en el departamento y se han tomado otras medidas, el riesgo de fraude continúa. Primero por el tema de la transhumancia electoral. Los municipios que tienen transhumancia alta, casi siempre son municipios en donde hay un fuerte riesgo electoral y además se desarrollan otro tipo de actividades irregulares. Y de los 103.000 candidatos investigados, muchos de estos tendrían hasta tres o cuatro procesos por diferentes delitos. Luego del anuncio del Vicefiscal General de la Nación de la existencia de más de 103.000 candidatos al próximo debate electoral con investigaciones, el organismo investigador reveló que de los 103.000, por lo menos 6.260 registran anotaciones judiciales, otros 3.494 están sancionados por la Procuraduría y por lo menos 159 tienen sanciones disciplinarias de la Contraloría. En la mayoría de los casos, muchos de estos candidatos tienen hasta tres y cuatro procesos abiertos por la Fiscalía. Pero lo que más llama la atención de los encargados de la defensa de los derechos humanos en el país es que muchos de estos candidatos tienen nexos con grupos al margen de la ley. Pero el fiscal lo que nos dijo es que esos 103.000 candidatos tienen por lo menos una investigación penal cada uno. El total de investigaciones asciende a la suma de 308.617 investigaciones penales. Para el abogado, la Fiscalía está en mora de emitir orden de captura contra estas personas. Y 30 años después, fueron identificados restos de tres desaparecidas en la toma del Palacio de Justicia. Este martes, el fiscal general Eduardo Montalegre informó que durante esta semana en un trabajo conjunto de su equipo y el Instituto de Medicina Legal se identificaron los cuerpos de tres mujeres que habían sido dadas por desaparecidas. Todas estas identificadas fueron logradas mediante exámenes de ADN. Los restos hallados pertenecen a dos mujeres que laboraban en la cafetería. Respondían a los nombres de Cristina del Pilar Guarín Cortés y Lucy Amparo Oviedo, la tercera mujer identificada como Luzmari Portera de On era visitante ocasional del lugar. Tenemos más información. Trabajos de inteligencia llevaron a miembros de la policía en Valledupar a desarticular una temible banda delincuencial conocida como La Macarena. Según la policía, esta banda está comprometida en la ejecución de siete homicidios realizados en Valledupar. Entre estos se encuentra la de un miembro de la institución que fue ultimado en el barrio 9 de marzo por esta banda. Asimismo, se le vincula con los delitos de tráfico de armas, narcotráfico y concierto para delinquir. La desarticulación de esta organización se logró con la ayuda de la Fiscalía 47 de la Ciudad de Barranquilla Especializada contra el Crimen Organizado en Colombia. Después de esta operación se capturan 20 personas, todas ellas de importante jerarquía en esta misma estructura. Y estamos pendientes de cinco capturas más. Es importante entonces aclarar que 25 personas como tal han sido judicializadas dentro de esta importante investigación. En Valledupar, Ramón Meneses, las noticias, un compromiso con la verdad. Imagínense, chica, que estaba hablando con una clienta interesada en comprarme uno de mis vestidos de baños y ¿qué pasó? Se me cayó la llamada. No puede ser, cariño. Bueno, pero eso últimamente pasa muy seguido, ¿no? En seis oportunidades hoy se le cayó la llamada al presidente. Figúrense usted. Así es, en seis ocasiones. Y es que si le pasa al presidente, ¿qué resta para nosotros? El mandatario, imagínense, puso un tuit que fue retuiteado 249 veces y entonces el ministro de las TIC, el ministro Luna, salió a dar explicaciones, dijo que era por bloqueo de celular o falta de antenas en la zona. ¿Qué tal? ¿A cualquiera le puede pasar? Vamos a nuestra primera pausa y ya regresamos. Ese desarrollo de Barranquilla se lo merece todo el mundo, se lo merece todo el Atlántico y es ahí donde vamos a trabajar nosotros. Quiere renovar este departamento, tiene todas las capacidades, todas las cualidades para gobernarlo. Y quienes así hablan son Roger Stevenson y Alfredo Barila, quien quiere ser gobernador del departamento del Atlántico. El 25 de octubre, este domingo, a votar. Hasta este martes, a las 10 en punto de la noche. Hasta entonces. Seguimos con las noticias. Tene Caribe, lo mejor de ti. ¡Y a la gobernación del Atlántico! ¡Vamos para adelante con el Atlántico! Ahora ayudar te da más para que hagas más. 2.500 millones de premio mayor y 7.000 en secos y aproximaciones. ¿Y tú estás listo para ganar? Lotería de la Cruz Roja Colombiana, la suerte va a ayudar y ganar. Durante su gobierno, Eduardo Verano llevó al Atlántico al primer lugar en Colombia en desempeño fiscal. Por tres años, Atlántico fue líder en el manejo de los recursos públicos. 450 obras con sello verano son testimonio de un gobierno transparente y confiable. Yo confío en verano, confío en su esfuerzo, en su gobierno, empuje y visión. Verano gobernador, mi gobernador. Juntos construimos un Atlántico líder. ¿Cuál es tu pasta preferida? Pastas Comarricos. De todas las pastas que hay en la costa. Pastas Comarricos. Pastas Comarricos. Pastas Comarricos. Pastas Comarricos. Pastas Comarricos. Porque entre las pastas Comarricos es la mamá. Pida, pida, pida. Pastas Comarricos. De todas las pastas, la que gusta más. Pide Pastas Comarricos en tu tienda más cercana. Vela, ve. La caravana de la victoria es la voz de quienes quieren un verdadero cambio en el Atlántico. 352 mil personas avalaron con sus firmas mi propuesta de gobierno. Soy Juan García, tu gobernador, el gobernador de todos. ¿Cómo así? Puro comité de aplauso. Tapetape. Silencio cómplice. Contra eso, el abogado Antonio Borges en el Consejo. Hombre inteligente, valiente, serio, para que denuncie, controle y nos defienda. Esa es mi vocación. Elígeme. Vota Polo 10. Seguimos con las noticias. Tere Caribe. Lo mejor de ti. Barranquilla primero, Carlos Rojano Llinás al Consejo. Marca 1 por el Partido Conservador. Aprovecha el 90% de descuento en intereses sobre derechos de tránsito del año 2008 y anteriores. Visítanos en la carrera 54, número 74, 127 o ingrese a nuestra página web www.dirliquidaciones.gov.co Con más salud y educación, Cristian San Juan es la mejor opción. Cristian San Juan, a la asamblea, marquepartido de la U y el número 54. Los buenos momentos de la vida son los que se recuerdan para siempre. Funerario y cementerio universal, prestigio, tradición y fraternidad. Nos hemos convertido en una excelente opción en servicios funerarios en Barranquilla. Universal Previsión Ezequial. Más que un servicio, un compromiso. Afilia de allá, 370-73-17. Cómo votar por Ernesto Aguilar. Identifica el tarjetón al Consejo de Barranquilla. Marca la L del Partido Liberal y marca el número 7. Continuamos con más noticias y escuchen esta aberrante historia. Un perrito fue abusado sexualmente por un hombre a plena luz del día. Vecinos de los barrios Chiquinquirá y San Roque fueron testigos del doloroso hecho. Consternación y error causó en las últimas horas el abuso sexual que un hombre cometió contra un indefenso perrito en la ciudad de Barranquilla. Los hechos ocurrieron en la calle 37 con carrera 30 a plena luz de la tarde. Según testigos, por más de 10 minutos, los ladridos y llantos agónicos de un perrito alertaron a la comunidad que algo pasaba en el barrio. Al dirigirse al lugar del que provenía el llanto y percatarse del acto zoofílico, dieron aviso a las autoridades quienes de inmediato llegaron al lugar, encontrándose con la escena en la que el sujeto, identificado como Camilo Villegas Palacios, sometía sexualmente al canino. El hombre fue capturado en flagrancia y conducido al calle de la policía del Parque Almendra y luego a la UPJ. Pilar Bustamante, las noticias, un compromiso con la verdad. Y hay alerta por una banda de asaltantes en taxi que opera en varios barrios de Barranquilla. No obstante, a los controles adelantados por la policía, a las motocicletas, las bandas de atracadores salían cometiendo sus ilícitos a bordo de taxis tipo zapatico para lograr evadir el cerco de las autoridades. Así lo confirman las denuncias de varios vecinos de los barrios Los Andes, Los Pinos, Nueva Granada, San Felipe, Delicias, Silencio y Olalla, quienes aseguran que este corredor ha sido tomado por los delincuentes, quienes los tienen azotados de día y de noche. El temor es generalizado. Hay una ola de inseguridad muy alta y creo que las autoridades tienen que hacer acto de presencia porque las cifras indican que sí ha habido homicidio, asesinato. La tranquilidad de sectores como este en el barrio Los Andes se convierte en un arma de doble filo para sus habitantes, ya que los delincuentes aprovechan la soledad de estas calles para acometer sus ilícitos. Algunos ya tienen hasta horarios definidos. Aquí el horario de ellos es cinco y media de la mañana, no y media de la noche. Entre tanto, la policía ha dicho que continuará con los operativos para neutralizar esas bandas y volver la tranquilidad a los moradores de estos barrios. Y a esta hora de la noche veamos toda la actualidad política de la región Caribe aquí en nuestra bitácora política. Y renovar la oferta educativa del Departamento de Atlántico es una de las banderas de la campaña del candidato a la gobernación Alfredo Varela. Varela la apuesta a mejorar las condiciones económicas, administrativas y logísticas de las educaciones públicas del departamento. Al igual, ampliar la cobertura para la educación superior. Y el candidato liberal a la gobernación del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, realizó hoy ante los medios de comunicación un resumen de sus propuestas para el próximo cuatrenio. Verano reiteró su compromiso de trabajar por un Atlántico desarrollado, educado y competitivo y agregó que fortalecerá todo el departamento con mejores vías, infraestructura y seguridad para todos. Y cada vez son más los sectores que expresan su apoyo al candidato independiente a la gobernación del Atlántico, Juan García. Esta vez, el turno fue para las mujeres quienes se sumaron a la caravana de la victoria del candidato independiente. De manera unánime, esas líderes expresaron que su voto se lo darán al hombre que se ha comprometido a darle la prioridad a sus luchas en su programa de gobierno. Y el número 8, el Consejo de Barranquilla por el partido Cambio Radical Santiago Arias, sigue recorriendo los barrios de Barranquilla, socializando sus propuestas. Santiago está convencido que con educación, cultura y deporte, los jóvenes salen adelante y crean un mejor futuro. Y otro que sigue recorriendo cada rincón de la ciudad es el candidato al Consejo de Barranquilla, Luis Escorcia León. El número 12, analista por el Polo Democrático, estuvo en el centro de Barranquilla, donde compartió sus propuestas con varios de los comerciantes y trabajadores independientes de este importante sector de la ciudad. Y Ronald Ramos, candidato a DIL del Suroriente de Barranquilla, por el partido de la U, está comprometido a trabajar por la seguridad y el bienestar de las mujeres y las nuevas generaciones en su localidad. Estamos gestionando para que existan cabildos en nuestra localidad y en nuestras localidades, para que las mujeres tengan la oportunidad de discutir o de debatir todas las políticas relacionadas con ellas en nuestra ciudad. Y a pocos días del debate electoral, el candidato a la Alcaldía de Soledad, Rodolfo Cross, hizo un llamado a los entes de control para que brinden el acompañamiento necesario para la jornada del próximo domingo. Y de esta manera, brindar garantías para que se desarrolle un debate transparente y limpio. Y otras elecciones que se aproximan son las del Consejo Superior de la Universidad del Atlántico, quien este próximo 22 de octubre elegirá la nueva junta directiva. Uno de los candidatos para representar a los egresados es el reconocido abogado defensor de derechos humanos, José Humberto Torres, quien con el número 5 en el tarjetón, aspira a trabajar por la universidad. La universidad requiere de urgentes reformas al Estatuto General. La universidad requiere de personas que abanderen a nivel local, a nivel nacional e internacional, la consecución de recursos para la universidad. La universidad requiere de personas que trabajemos en pro de la autonomía universitaria, que sea real y no formal como es hasta hoy. Bien, ahí está nuestra bitácora política y experto en salud analiza el presente y futuro de la salud del Atlántico. En el caso particular de Caprecon, a portas de su liquidación, la Secretaría de Salud Departamental asegura que aún los afiliados no han sido reasignados a otras EPS, porque estas no los quieren aceptar. A principios del primer semestre del 2016, Caprecon será liquidada. Pero, ¿esta es la solución al sistema de salud de Colombia? La Secretaría de Salud del Atlántico ha tomado dos medidas muy importantes y oportunas. Una es reiterarles a los prestadores, especialmente la red pública, que tienen que continuar atendiendo a los pacientes. Pero igualmente le ha recordado a los alcaldes de los municipios del Atlántico que para darse el traslado de los pacientes de Caprecon, tienen que surtirse unos procesos que están definidos previamente por la superintendencia y que no proceden los traslados masivos. Las cifras manejadas por el Ministerio Público, donde se afirma que el número de tutelas para acceder a los servicios médicos han aumentado en el último semestre, muestran un panorama desalentador para la salud. En este momento no parece ir acorde el cumplimiento de lo que la teoría establece en la ley estatutaria con lo que la realidad vive cada colombiano cuando busca tener servicios de salud, aunque esté afiliado y aunque aparentemente esté asegurado por una EPS del contributivo o del subsidiado. Como Caprecon, Comeba, Salud Total, Salud Cop y Mutualcer abandonarán en su contra las mayores denuncias por negación en la atención de pacientes. Pilar Bustamante de las noticias, un compromiso con la verdad. Y lista, crítico el panorama, ¿no? Bastante crítico. Pausa y enseguida volvemos. Ese desarrollo de Barranquilla se lo merece todo el mundo, se lo merece todo el Atlántico y es ahí donde vamos a trabajar nosotros. Quiere renovar este departamento, tiene todas las capacidades, todas las cualidades para gobernarlo. Y quienes así hablan son Roger Stevenson y Alfredo Barila, quien quiere ser gobernador del departamento del Atlántico. El 25 de octubre, este domingo, a votar. Hasta este martes, a las 10 en punto de la noche. Hasta entonces. Seguimos con las noticias. TV Caribe, lo mejor de ti. Durante su gobierno, Eduardo Verano llevó al Atlántico al primer lugar en Colombia en desempeño fiscal. Por tres años, Atlántico fue líder en el manejo de los recursos públicos. 450 obras con sello verano son testimonio de un gobierno transparente y confiable. Yo confío en verano, confío en su esfuerzo, en su gobierno empuje y visión. Verano gobernador, mi gobernador, juntos construimos un Atlántico líder. Durante mi administración, no habrá más desastres como el de Campo Alegre. Ni el distrito tendrá que pagar más de 18 mil millones de pesos en arriendo por culpa de la constructora de quien hoy pretende ser alcalde. Esos recursos irán a inversión social. Tú decides. Rafael Sánchez Anillo, alcalde 2016-2019. Desde el primer día te han empujado. Te han enseñado el camino. Te han impulsado a valerte por ti mismo. Te han inculcado valores. Te han guiado a aprender cosas importantes. Pero cuando creces, todo padre desea que el hijo supere al maestro. Ahora es nuestro turno de empujar tus sueños. Universidad Simón Bolívar. Tu universidad. Como así, puro comité de aplauso, tape tape, silencio cómplice. Contra eso, el abogado Antonio Borges en el consejo. Hombre inteligente, valiente, serio, para que denuncie, controle y nos defienda. Esa es mi vocación. Elígeme. Vota Polo 10. El semáforo ya cambió. Porque podemos tener una ciudad con un mejor tráfico, amigable con su gente y el ambiente. Al consejo marca 15 por el partido Alianza Verde. Seguimos con las noticias. TN Caribe. Lo mejor de ti. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí comienza la información deportiva. La FIFA dio a conocer la lista definitiva para el galardón individual más importante del fútbol, el balón de oro. El colombiano James Rodríguez dice presente. Igualando a otro nacional, Falcao García, dos veces dentro de los 23 mejores del planeta. Por segunda ocasión, James Rodríguez aparece en la lista de los 23 nominados al Balón de Oro 2015, que dio a conocer la FIFA y la revista From Football. El 10 es el único colombiano que se mantiene en la lucha por el prestigioso trofeo y los cuatro que fueron nominados en la lista inicial, donde estaban Carlos Baca, Jackson Martínez y David Ospina. El año pasado, el volante del Real Madrid terminó quinto con el 5,42% de los votos, que ganó el portugués Cristiano Ronaldo. Dos años atrás, otro colombiano, Falcao García, ya había estado incluido dentro de los mejores jugadores del mundo. El samario figuró en los Balones de Oro 2012 y 2013. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luis Suárez, Neymar, Anuel Neuer y Thomas Müller son algunos de los jugadores que compiten por ser el mejor del planeta. No la tendrá nada fácil. Bien, y les cuento que a esta hora está debutando la tenista barranquillera María Fernanda Erazo en el Open de Bucaramanga ante la búlgara Alexandrina Naidenova, siembra número 5 del torneo. Muchos éxitos para MAFE. Y por su parte, Michael Barrios, otro barranquillero que está brillando en el fútbol de la MLS, habló con las noticias desde Estados Unidos y está feliz con su presente. El presente de Michael Barrios es brillante con el FC Dallas en la MLS. Su equipo aseguró de manera anticipada el primer lugar en la conferencia oeste del fútbol norteamericano y el barranquillero ha aportado 7 goles en la liga y 3 más en la copa. Mucha felicidad saber que el equipo está en los primeros lugares peleando siempre, que estamos clasificados a los play-offs, estamos peleando por ser campeones de la conferencia. El cambio al principio fue duro. La ayuda de sus compañeros, la mayoría de ellos latinos, fue fundamental. Pienso que siempre es complicado, pero toda esa estación y esperemos seguir dándolo mejor acá para el bien mío, el bien de mi familia. Al centro campista de 24 años que llegó a Estados Unidos procedente de Unión Autónoma Fútbol Club, hoy le duele la realidad de su ex-equipo a portas del descenso. Es el equipo que me dio a conocer, que me brindó la oportunidad en el fútbol como profesional y me dolería mucho verlo descender, verlo en la situación donde está. Mientras tanto Michael seguirá contribuyendo con goles a su equipo Dallas para lograr el título y por qué no, que se le abran las puertas del fútbol europeo, donde sueña jugar algún día. Todo por hoy en deporte, pero tiempo para las noticias del entretenimiento con Karine Vergara. Hola, muy buenas noches y bienvenidos como siempre a la mejor información del entretenimiento. Luego de exponer su nueva obra en países como Estados Unidos y Italia, el pintor barranquillero Rubén Correa vuelve con su propuesta Perfiles, que ya se encuentra exhibida en Barranquilla y estará hasta el próximo 31 de octubre. El artista barranquillero Rubén Correa, luego de exponer su última obra llamada Naif, vuelve con su nueva exposición que lleva por nombre Perfiles, que ya se encuentra en la sala de exposiciones de Con Barranquilla CD Country, a disposición de todos los que quieran apreciar lo mejor del arte postmoderno. Un estilo diferente, un estilo Naif, y ahora muestro un estilo diferente y una temática diferente. Me gustaría que todos los televidentes y todos los amantes del arte puedan ir a observar esta exposición. Esta muestra estará abierta al público hasta el próximo 31 de octubre y su entrada es completamente libre. Y se acerca uno de los eventos más esperados de la noche, la Noche de los Mejores, en donde estarán exaltadas diferentes personalidades de la región Caribe colombiana. Este 28 de noviembre, en la Quinta de San Pedro Alejandría, una organización de periodistas independientes del Caribe colombiano, OPIC, con sede en Santa Marta, llevará a cabo el evento denominado La Noche de los Mejores, en donde son exaltadas personalidades que en su ejercicio de sus funciones al frente de entidades públicas y privadas, han demostrado honestidad y capacidad de gestión, así como sentido de pertenencia por nuestra región Caribe. Este año le hará reconocimiento especial al vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, y a la doctora Tatiana Orozco, directora del DPS. Además, serán homenajeados gobernadores y alcaldes de los diferentes departamentos que se han destacado por su gestión. Seguimos con más noticias del entretenimiento, el salsero Nacho Acero le rinde un homenaje al recordado maestro Joan Sebastián, con su nuevo sencillo, Secreto de Amor. Debo que a cambiar el nombre, para guardar el secreto, con base a lo que has traído, ahora te llamo. Nacho Acero está de promoción. El artista está lanzando el nuevo sencillo, Secreto de Amor, que viene siendo una autoría del maestro Joan Sebastián. Bueno, Secreto de Amor es una canción que es del maestro Joan Sebastián, que falleció hace dos meses, pero la canción nosotros la hicimos hace cuatro meses. Es una canción que conserva lo romántico, que vengo trabajando con mi salsa, que es conocida en muchas partes de Colombia a nivel internacional, donde hemos sido número uno en países como México, Ecuador, Perú, Venezuela. Con este tema, Nacho también busca rendirle un homenaje a este grande de la música, quien fue su amigo y maestro. León y la nena es más feo en las noticias, un compromiso con la verdad. Secreto de Amor Hay un amor, un amor es secreto Hay un secreto de amor Y con esta buena canción, Secreto de Amor, nos despedimos. Ah sí, está muy chévere, Karine, Secretos de Amor. Muy buena, bueno, pero a mí se me quedó una duda, Flor, ¿qué pasó con Baca en la lista? Baca quedó entre los 50, pero dentro de los 23, solo un colombiano, James Rodríguez. Muy bien, hasta aquí las noticias. Recuerden que tenemos cita, como siempre, mañana puntuales de 6 y 30 a 7 de la noche, que descansen. ¡Gracias! ¡Gracias!